Yo tengo la sensación de que el presidente tiene que hacer lo que le corresponde como presidente, que es dejar las puertas abiertas a un diálogo. Sin embargo, no veo la misma voluntad del sector indígena, pero adicionalmente creo que hay que entender esto dentro de una estrategia que traspasa las fronteras de la República y que tiene implicaciones de geopolítica. Es evidente que existe una agenda de desestabilización y en ese sentido, nosotros desde la oposición no tenemos una razón válida para defender el gobierno del presidente Moreno, pero tenemos una razón absolutamente válida para defender el sistema democrático y el Estado de Derecho. El Ecuador ha sido un país absolutamente generoso con la entrada de extranjeros al Ecuador y no nos referimos solamente a los hermanos venezolanos, a todos quienes han querido venir a la República. Este ha sido un país de puertas abiertas, de brazos abiertos y de muchísimo cariño y respeto a las naciones que vienen a instalarse acá, como en algún momento Venezuela fue generosa y abierta para los ecuatorianos que alguna vez fuimos. Pero como tú comprenderás, hay límites y uno de los límites es la conservación de la paz. Si es que desde el gobierno y desde la justicia se ha detenido a gente de otros países que han estado dentro de estas manifestaciones en actos de violencia. Imagínate que llegaron a entrar en el Congreso de la República, llegaron a meterse en la Contraloría de la República, han asaltado camiones, han asaltado personas, se han metido en locales comerciales. Es evidente que esta gente no tiene cabida. Los violentos no tienen cabida en el Ecuador. El Ecuador está conociendo formas de violencia que no las había conocido antes de la ola migratoria. Y por lo tanto, nosotros en primer lugar nos hemos planteado la necesidad de racionalizar los flujos migratorios por medio de las reformas a las leyes ecuatorianas. Acuérdate que el Ecuador es un país que dentro de su constitución tiene planteamientos de fronteras abiertas y de que no se considera ilegal a ninguna persona que esté dentro del territorio ecuatoriano y se conceden los mismos derechos a los extranjeros en el Ecuador que a nuestros con nacionales. Ese es el nivel de la apertura de la República del Ecuador. Pero esto no tiene que ser entendido como una carta abierta para delinquir. Si el péndulo empieza a movilizarse hacia la izquierda o a los movimientos populistas o a los movimientos que son afectos al Foro de Sao Paulo, en ese caso nosotros tendríamos, el presidente Guaidó tendría que apurar la velocidad de lo que tiene que hacer él y él y su equipo. Estamos viviendo una tragedia que depauperiza aún más la situación, las condiciones de vida de nosotros los venezolanos. Algo que nunca habíamos sentido, que nunca habíamos vivido, porque los venezolanos vivíamos bien, porque teníamos una buena calidad de vida. Pero hoy día partimos de lo más básico y fundamental, que es que, por ejemplo, no tenemos electricidad. Y el Estado Zulia, que es el Estado más golpeado por este régimen, lo vivimos cada segundo. Pero para nosotros es claro que esta ruta, este camino, nos lleva a unas elecciones libres. Lo que no hemos entendido es que nuestro cuerpo es perfecto y es capaz de sanarse, regenerarse, regenerarse, de autosanarse, de autosanarse cuando tiene a su disposición la materia prima correcta, ¿ok? Que son los alimentos. Que son los alimentos. Porque todo lo que metemos por la boca, bueno, forma estas estructuras que tocamos, el cabello, tu piel. Y si comemos... Tus emociones incluso, ¿no? De hecho, hasta tus emociones pueden ser afectadas por lo que comes, porque hay algunos neurotransmisores del placer que necesitan nutrientes para su formación. ¡Suscríbete al canal!